Hoy aquí el tiempo para para vosotros porque vamos a representaros cómo se hacían las morcillas. ¡Venga a la faena! He dedicado a cada mar, he dedicado a cada mar, he dedicado a cada mar, he dedicado a cada mar. Y se adaptaba a termino, no sé qué tendré las piernas, en esta tierra de la taberna ya hay que volver al camino. Y se adaptaba a termino, y se adaptaba a termino. ¡Oh! Si mami no también queda, porque vamos a besar, tenemos que celebrar. Y hoy ganamos la concierta, nuestro Dios es el abastecón, la mujer es el bonapero. Y por tierra ese enemigo, mi grito despierta, pierdo. Si mami no también queda, porque vamos a brindar, tenemos que celebrar. Y hoy ganamos la concierta, nuestro Dios es el abastecón, la mujer es el bonapero, y cualquiera ese enemigo, mi grito despierta, pierdo. ¡Gracias! ¡Gracias!